¡JEPA! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Sanani y en el día de hoy, gente, vamos a hablar de las medidas que va a tomar Respawn y Electronic Arts contra los hackers que hay actualmente, que ya sabemos que son una plaga. Así que vamos a ver directamente la noticia, pero te recuerdo que antes que nada te suscribas al canal, activas la campanita, dale el botón de like que ayuda muchísimo. Dicho esto, vamos a ver lo que han puesto en su página oficial. Bueno, gente, pues han puesto esto, han puesto gracias por su informe y su continuo de apoyo mientras trabajamos para hacer de Apex Mobile lo mejor que pueda hacer. Y han puesto este anuncio de seguridad, que sale en inglés, pero yo, gracias a la magia de la edición, os lo voy a poner en español. Y dice, el equipo de Apex Legends Mobile se compromete a mantener, se compromete, un entorno de juego justo y equilibrado para todos los jugadores. Con este fin, hemos mejorado y continuaremos mejorando nuestro proceso para detectar y remediar las trampas en el juego de cada temporada. Ya sabéis que el anti-chip de Apex Legends Mobile actualmente es una basura. Siento ser tan claro, pero es una basura, porque no hay teta que un tío vaya volando, ni que tenga... Bueno, ya sabemos, no nos vamos a repetir. Pero bueno, espero que cumplan su palabra como están prometiendo aquí, porque lo han hecho oficial y dicen que lo van a mejorar. Vamos a ver si es verdad. Y dice, estamos tomando medidas coercitivas contra las cuentas que hacen trampa en el juego, incluidas las prohibiciones permanentes de cuentas. Ojo, gente, que esto es una noticia espectacular, que los pueden banear para siempre. Me parece súper, súper, súper bien y ya era hora para que disminuya el tema de los hacks, porque, seamos sinceros, gente, el tema de los hacks está llevando a Apex hacia abajo. O lo quiere reconocer o no. Apoyen nuestros esfuerzos para hacer de Apex Legends Mobile una experiencia de juego limpio, utilizando nuestra función de informes en el juego para ayudarnos a identificar a los tramposos. Gente, muy importante, yo siempre lo digo en los vídeos que hemos subido de hackers. Si veis un hacker y despetearlo, no os vayáis a la partida y denunciarlo si lo veis que de verdad es un hacker. No denunciéis a alguien que tengáis dudas. Tenéis que estar 100% seguro, gente, que sea hacker, porque hay gente muy buena jugando que no lo es, ¿vale? Y último punto, seguiremos atentos e impondremos sanciones severas por cualquier actividad de juego que infringe el acuerdo de usuario y la cuarta de juego positivo de A, incluidas las trampas y el abuso en el juego. O sea que no solo te está diciendo, perdón, no solo te está diciendo que van a manejar a los hackers severamente, sino a los que hagan trampas tipo glitch, bug, etc, etc, etc. Lo siento, así que cuidadito, gente, y sobre todo apoyar a la comunidad y informar de todos los hackers y denunciarlos, ¿vale? Porque es que esto, bueno, supongo que estaremos viendo el vídeo de fondo, cada vez va peor, gente, cada vez vamos hacia abajo. Tú estás jugando una partida espectacular y te llega un tío en un segundo y te mata, o estás escondido en no sé dónde y llega el tío no sé ni cómo a ti, ¿vale? Bueno, porque ves a través de las paredes y porque llevan de todo, gente. Así que este es el vídeo que os quería hacer hoy, muy cortito, pero muy, muy importante. Y para todos esos que me están diciendo que por qué no estoy dando cobertura a Warzone Mobile, yo lo voy a jugar, gente, ya lo he dicho en los pocos vídeos que he subido de Warzone Mobile. Pero todo el mundo está con las noticias, todo el mundo está, bueno, ya sabéis cómo es la gente, con sus vídeos. Yo no voy a decir nada, pero sí que lo vamos a jugar, ¿vale? Desde que salga o desde que yo me apetezca hacer noticias de Warzone Mobile, le vamos a dar cañita ahí porque lo tengo en mente. Estaba recoplando información para no traeros cosas que no son, ¿de acuerdo? Porque no es en un mundo en el que me muevo, pero vamos a hacer videítos también de Warzone Mobile. Así que déjame en la caja de comentarios qué opinas de este anuncio oficial de Respawn y EA. Y déjame en la caja de comentarios también si quieres que subamos también noticias del Warzone Mobile como hemos hecho algún vídeo que otro por ahí en el canal. Dicho esto, gente, vamos a ver muy rapidito lo que tenemos en la tienda que ha llegado el regimiento real, la cámara de la tienda. Que ya vimos en el trailer lo que era, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver las skins, lo que puede traer, porque están mamadísimas. Aquí estamos, veneno de comandante a pesto de caustic. Buah, increíble esta skin, chavales. Los main caustic tienen que estar encantados, vaya. Vale, vamos a ver la de Bangalore, que se llama Soldado de la Luz. Ok, vemos al Dumi, lo coge. Está guapa también, ¿eh? No, no está mal, no está mal, oye. Vamos a ver la de Lightline, me dejo la de Pathfinder para el final, porque me parece que es de las más guapas que hay. Bueno, Lightline, todas las ruletas tienen skin, yo no sé qué pasa con esta mujer, la verdad. Bueno, también no está mal. Y vamos con la mamadísima, que es Vigilante Sublime, aspecto de Pathfinder. Buah, qué bonita que está, gente. Si pudiera me la compraba, ¿eh? A lo mejor hacemos un vídeo tirando, ¿eh? Guapísima, guapísima. Es que mira, eso qué bonita es, Dios mío de mi vida. Guau. ¿Qué más trae? Pues trae alas iluminadas, que es una para la Rampage. También trae una para la... Oh, qué bonita la Bull. No, 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 no. Qué pasada, mí. Guapísima, mármol blanco. Ok. Ah, la de... Galea de leyenda, de la de la Prowler. Está bonita también, ¿eh? Gente, mirad. Bastante, bastante guapa. Que tenemos una house también. Orgullo de los principales. Ojo. Eh, pues también está bonita, ¿eh? La verdad es que a la temática romana le queda bonito, ¿eh? Los colores también. Vamos a ver un gesto, que es para Causty. Vale, un gesto de despliegue. Vale, está bastante gracioso, no está mal. Tenemos también uno, un gesto normal, inspección de trampas. Este lo he visto yo, está en PC, está muy chulo. Muy, muy chulo, la verdad. Está bastante guapo. Vale, ahí la sierra, ok. Vamos con un marco. No, esto es con un gesto. Vale, objetos. Bastante guapo también. Carro, el banner. Bastante, bastante guapo. Ojo, una de Fade. Pues está guapa también, ¿eh, gente? Y es épica. Oye, bastante chula. Una de Ash. No puede faltar. También con la misma temática que Fade de los colores. Bueno, no está bien, no está mal. Vale, cosas épicas. Una Mastiff, una R99. También es... Uy, es animada. Ojo. Ojo en esta ruleta, ¿eh? Está bastante guapa. Y mira, esta también es animada. Bastante guapa. Bueno, ya los tickets, los gestos, los grafitis, los banners. Bastante guapos también. Ok, ok. Un elefante, ¿eh? Vale, y estas son las raras, las normales. Llaveritos. Bueno, no tiene mucha cosa. Vale. Bastante bien. Poco más, gente. Activa la campanita. Recuerda que este sábado tenemos torneitos. Entra al disco para apuntarte y ganar mucho orito del sindicato. Y poco más. Yo me despido aquí. Os leo a todos, ya lo sabéis. Y os respondo a todos. Así que dejadme en la caja de comentarios lo que opináis. Un saludito. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!